¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este gameplay, gameplay de Splinter Cell Conviction. Este Splinter Cell Conviction es uno de los juegos ocultos que han pasado por alto durante esta generación y aquí os traigo este pequeño gameplay. Lo que tenéis que entender es esto. El Sam Fisher que conocíais está muerto. América le mató al pedirle que hiciera una vez más un sacrificio más allá de cualquier límite lógico. Un conductor borracho le mató. Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga. Y ella era, era lo único en su vida que le hacía humano. Y su agencia le mató. Le preparó y le dejó a su suerte y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York. Irving Lambert murió a manos de Sam aquel día. Y Sam murió con él. Así que se fue. Dejó a Fer Ekelon. Dejó la vida que conocía. Dejó a América y a los suyos. Todo quedó atrás. Salió del sistema y echó a andar buscando una razón para seguir viviendo. Y por fin la encontró. Algo en el ahí se le susurró que quizás la muerte de su hija no fue un accidente. Bueno, está claro que el aire peliculero está ahí. Disculpe, señor. Sí. Una llamada para usted. Por favor, acepte esto. Es Batman. Es la voz de Batman. Qué fuerte. Bueno, es verdad que el doblaje en los videojuegos hay poco presupuesto y a veces muchos hacen muchos papeles. Aún soy muy buena, Sam. ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Sí. Green, ¿qué quieres? Salvarte la vida. Y luego ya veremos. Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote. Se acercan a... Tú no me engañas. Si no haces lo que te diga, esta será una conversación... No me engañas, Sam Fisher. Tienes la voz de Brian. Es Brian de... De padre y familia. Vale. Venga. Típicos tutoriales toca huevos, pero aquí se hace de una forma un poquito más rápida y más divertida. A Ubisoft le encantan los tutoriales. Pero le flipan, ¿eh? Vamos. Hay múltiples enemigos. Bueno. Vamos. Es que no... Que luego me... Si hablo cuando están explicando cosas... Os cabreáis. Os voy a contar la historia de cómo... Por qué me sentí Sam Fisher ayer. Es que es un buen tío, Sam Fisher. Venga, vamos. Bueno, os voy a contar por qué me sentí Sam Fisher ayer. Por qué me sentí Sam Fisher. Me dejé las llaves dentro de casa y... Eso no... Que no sirva para que ahora os pongáis a hacerlo. Pero... Desde luego que... Me ha funcionado. Me coloqué... Me coloqué... Me dejé las llaves dentro. Me dejé a comprar el pan, pongamos. Y al subir se me habían olvidado las llaves. Y claro... Pues qué hago. No puedo abrirle ya. Le digo al portero y me da el portero. Me dice que con una radiografía se puede abrir. Y... Y total que bueno, me dice... Pues me da una radiografía. Él se tenía que ir porque eran las dos. Y tenía que ir a recoger a su hijo. Así que me dejó ahí ya veis solo. Hablando de hijos, viene fenomenal esta parte, ¿no? Hace 20 años, esta es la hija de Sam Fisher. Tranquila, cariño. ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad. Da miedo. Enciende la luz, por favor. Ah, venga, cielo. No hay nada que temer en la oscuridad. A veces la oscuridad es algo bueno. Como cuando quieres ir a dormir. Es curioso que en América nadie juega al fútbol, pero siempre hay balones de fútbol. Mirad aquí a la derecha abajo. Con los niños. Acojonante. Cuando hay luz, no puedes ver un lugar que está oscuro. Pero si está oscuro, puedes ver mucho mejor a tu alrededor. ¿De verdad? Claro. Mira, si hay monstruos u hombres malos, tú puedes verlos. Y si estás a oscuras, ellos no pueden verte. Yo tampoco puedo verte. ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa que aún no te he enseñado. ¿Qué es? Dímelo. Vale, ahora verás. Cuando estás a oscuras y tus ojos se acostumbran... Que le gusta la oscuridad. ...con un montón de cosas y verlas muy bien. Y entonces puedes hacer cosas con ellas. ¿Cómo qué? Mira el móvil del techo. A que puedes verlo muy bien. ¿Móvil? Si hubiera monstruos justo debajo de él, como yo puedo verlo, podría hacer que cayera encima de ellos y hacer que huyeran. ¿Y si les cae en la cabeza ya no serían malos nunca más? Esta es mi chica. Esto se pone intenso. Guardemos a la niña. Bueno, como os decía, chicos, el tipo me dejó solo con una radiografía y una puerta. En esa puerta yo estuve 45 minutos haciendo un montón de ruido, intentando pasar una radiografía para conseguir abrir la puerta. Y buscando en Google, buscando en foros, incluso bien desde el móvil, mientras estaba en la puerta, conseguí descubrir que lo que hace un cerrajero es cobrarte 150 pavos, en este caso en particular, no cuando has cerrado con llave, por supuesto. En este caso en particular es cobrarte entre 80 y 150 hasta 200 pavos por venir con una radiografía él mismo y pagar alrededor de, pues, 250 pavos para que le eche 3 en 1 a la radiografía y en 5 segundos haya abierto la puerta. Pues con esa premisa, como yo no tenía 3 en 1... Espera, vamos a ver esto, vamos a ver esto primero. ¿Veis? Aquí tienes acciones en directo que se premian con... Con, bueno, con esto, con este momento que vais a ver ahora, momento bala, que puedes elegir los objetivos, marcas un objetivo, marcas un objetivo y marcas el otro, y le das a ejecutar y haces pum pum, en plan mega heavy. Es un auténtico fenómeno, va, Sam Fisher. Niño, mira que te he dicho que te quedas en la cama, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Sam, háblame. ¡Ay, qué bonito! Pues con esa premisa, chicos, de que no quería cobrar, de que no quería pagar 150 pavos porque no podía gastarme 150 pavos en, de repente, un cerrajero por la cara, cogí y, como no tenía 3 en 1 para echar a la radiografía, escupí en la radiografía, metí una tarjeta de crédito y metí, ya caducada, por supuesto, una tarjeta de crédito, metí la radiografía y tirando, 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 en 45 minutos después, más o menos, conseguiría abrir la puerta sin tener que romper la cerradura. Y de ahí las tiritas de mis manos, que visteis ayer en el unboxing, que se han producido de frotar, mientras tiraba de la radiografía, frotar con la puerta, pues se han hecho unas ampollitas y la verdad es que son bastante asquerosas y escuecen un cojón y medio. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? Tony, es que no sabes lo que es el dolor. Tú no has vivido una tortura, ¿no? No he vivido una tortura. Ni una guerra. Pero no pasa nada, porque soy un MC y como me pueden seguir en Twitter y Facebook por la calle, pues las quemaduras no se notan. Las puedo soportar mucho mejor. Me encanta el momento de este que paro el tiempo, marco los objetivos, le doy a la I y se los carga a los dos sin tener que apuntar. Es como que premia mucho este juego el sigilo y todo eso. Y bueno, lo guay es que a mí me gusta ir de forma sigilosa, lo que pasa es que cuando ya te descubren es como mucha pereza, ¿no? Me viene al pelo porque como he estado jugando a The Last of Us, está genial que este juego sea de sigilo. Y el protagonista, pues todos los protagonistas de videojuegos hoy en día llevan barbita así, descuidada, como de... De, hey, soy un tío enrollado pero soy un tío duro. Porque si no pongamos cualquier ejemplo ahora mismo, The Last of Us, pues, ¿qué más? Este de Beyond Two Souls, no, Beyond Two Souls no, pero The Last of Us, Uncharted, Sam Fisher, Solid Snake también. Y un sinfín de, probablemente de, ¿cómo se llama? De personajes que se os van a ocurrir ahora mismo en la cabeza que llevan barba porque son unos así, unos héroes malotes, molones, digamos. Pero bueno, que oye, que Gillette se puede poner en marcha y patrocinar un juego. Que ese juego sean todos los personajes afeitados. Eso estaría muy guay. ¿Veis la pantalla de arriba? Es que se proyectan, en vez de parar y contarte una milonga, te proyectan las imágenes en el muro. ¿Veis ahí arriba cómo está proyectado? Me parece una idea genial. Y todo el tema de los letreros así, puestos encima de las casas, me parece genial porque es como muy, es original y de aparte, no sé, me parece muy, visualmente muy rico. Muy bonito, bastante chulito. Luego si, por ejemplo, te descubren en una posición, yo es que aquí no me entero y pienso que eso es malo, pero en realidad no es malo, es bueno. Pero bueno, en fin. No, no es bueno, es el malo del final que no te lo puedes cargar, no me lo puedo cargar así con cuatro tiros. Que como ya decía, me gusta porque estéticamente queda muy bien, queda muy bien en el momento letreros y tal. Pero como no puedo matarle porque tengo que interrogarle, me sale la X encima y aunque le dispare no pasa nada. Pero bueno, como bien ha dicho, durante el espacio cuando estaba hablando con la niña, si estás en blanco y negro estás a oscuras, lo cual es bueno. Bueno, siguiente parapeto. ¿Para peto el mío? Vale, bueno, pues ahora sí, yo pensando que me lo tenía que cargar, me quedo aquí un ratito. Que sepáis que es la primera vez que juego a Splinter Cell Conviction y la primera vez que juego desde el Pandora's Tomorrow, me parece que fue, sí, de PlayStation 2, que es el último que jugué de Splinter Cell. Pues tenía el Double Agent para Wii, pero es que Wii tampoco jugué demasiado, así que ahí se quedó, ¿no? Bien, como os he dicho, seguro que no resulta complicado que os lo deje algún amigo, porque seguro que algún amigo lo tiene por ahí perdido o muerto de risa. O seguro que lo podéis encontrar, ya es lo que dije yo, en Mediamarkt o en cualquier tienda por 7 eurillos de nada, que es una experiencia que vale bastante, creo que vale bastante más, o al menos eso creo, que esos 7 euros. Así que, nada, estos juegos se disfrutan mucho, los juegos que cuestan poco. Quiero destacar el detalle, aparte de los letreros, es verdad que algunas animaciones son un poco bruscas, pero otras que están muy bien. Veis que aquí, por ejemplo, puedes elegir hacia dónde le metes a este tío, le metes contra la pared, contra la puerta esa, pues se abre la puerta. Le metes contra el váter, se rompe el váter, le pegas contra el espejo, contra el espejo, me parece un tico genial. Andrej Cobin es el que mató, el que mandó a atropellaros, y que supuestamente tu hija y tú fallecisteis en ese incidente. Si hablas te matará, pues me la suda, porque te voy a pegar contra la pared. ¿Me la veis? Contra la pared le mete un cate y nada más, sin embargo, si pilla algo, atropelló a tu hija. Imagínate. ¿Veis? Ahí está la lápida de Sam Fisher. Brutal. ¿Que no, que? ¿No te lo puedo decir? Toma, dímelo. Y... ¡Bum! ¡Fua! GD, lo duro que están los retretes. Es un tío duro, ¿eh? No le digas que te lo he dicho. Menudo genio. ¡Hala! A todo dormir. Bueno chicos, este ha sido el gameplay de Splinter Cell Conviction. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejádmelo en forma de like y de comentario, porque... Dejadme que os haya parecido y demás, porque no subo muchos gameplays, porque ya veis que eso no sube así, rabito, y no sé si es lo que más os gusta. Así que nada más chicos, soy Tony MC, me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar, y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí. Y que tenía información sobre lo que... Gracias.